En el que sueño Al levantar mis ojos Veo tu obra en mí Ahora quiero ver Lo que hay más allá Más allá de mi horizonte Siento la necesidad De pararme en mis fronteras Y alcanzar un mundo lejano Dios ensancha mis territorios Quiero vivir Y quiero ver Otras propinas Tú vienes a reinar A quien te deje entrar Por ti y no por mí Haré mi padecir Si eres tú mi fortaleza Olvidaré todo temor De pararme en mis fronteras Y alcanzar un mundo lejano Dios ensancha mis territorios Quiero vivir Y quiero ver Otras propinas Mi anel no es poder Ver lo que hay más allá Estoy dispuesto Dios Heme aquí Dios ensancha mis territorios Dios ensancha mis territorios Quiero vivir Y quiero ver Al pararme en mis fronteras Dios ensancha mis territorios Quiero vivir Y quiero ver Al pararme en mis fronteras Alcanzando un mundo lejano Dios ensancha mis territorios Quiero vivir y quiero ver Otras fronteras Otras fronteras Otras fronteras Otras fronteras Otras fronteras Gracias.